Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, hola, buenos días, hola, hola, buenas tardes, hola, hola, buena noche, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, 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 bien. ¿Cómo están? Les extraño tanto en los vivos Me da una cosa aquí por extrañarles Pero tenía que descansar así que me obligué Mira, esto está un poco abajo ¿Cacharon que se me rompió el aro de luz? ¿El otro día en un vivo? No el aro de luz, el trépode Y ese era el que yo enganchaba en cualquier parte Lo ponía en cualquier parte, pero bueno Buenas tomas de remo, ¿eh? Están en el aro de luz antiguo, ¿se acuerdan? Así que se va para el lado De ahí les muestro Pero ahí están ¿Qué vamos a hacer acá el día de hoy? Primero recuperar el aliento Eso de recuperar el aliento La palabra aliento siempre como que... En fin Como que una la... En fin Ya, hoy día vamos a hacer un... ¿Qué? Un pollo Vamos a hacer un pollo Vamos a hacer, mira Anoche, de cena Porque no estaba el marce Entonces la almendra La nahi El mate y yo Comimos fideos Con pollo Con salsa de tomate Con pollo Entonces decían Media pechuga Perdón, me veníte Miren para el otro lado Media pechuga Bueno Más de media pechuga Para hacer la idea Pues mi niña ¿Ves? ¿Y yo qué hago? Cuando te deshueso una pechuga Yo te guardo el hueso ¿Por qué mi niña? Porque uno después se queda Hacer una sopita Y no se quiere gastar todo el pollo Ahí le pone el hueso ¿Caché que yo cuando trabajaba En la... En un restaurant? Ahí era sandichería Entonces... Deshuesaban pollo Todo el día O sea Pechuga de pollo Las deshuesaban Entonces Mi compañera Botaba esto a la basura Espérame Esto Más peladito Sí Porque yo lo dejo Con más carnudito Porque después hago una sopita Así de para chupar los huesitos Botaba esto Esto Entonces Los botaba todo en una bolsa Los acumulaba en una bolsa Y después los botaba Un día me dice Que Ey, mira Esto tiene alta carnecita igual Me dice Y podía ser una sopita de hueso Y yo le digo Mi niña Y me dice ¿Te lo queréis llevar? ¡Tate! ¡Me los llevaba! ¡Ay! Comíamos Días de día A veces pasábamos Todo el mes comiendo Por ejemplo De repente No sé Hacía pollo al jugo Le ponían Ocho de esas ¿Cachai o no? Ocho de esas Y nos comíamos dos cada uno Y le sacábamos ¡Harto pollito! ¡Ay! Aprovechamos los recursos Mi niña Hasta que un día Mi compañera Yo me fui antes Que ella me pudiera pasar el pollo Y ya estaba deshuesando Y lo dejó en el congelador No en el congelador En el refri Y eso chorreó Chorreó en el refri Y mi jefe dijo ¡No quiero que nunca más Se lleven los huesos! ¡Y yo mío! ¡Mi comida! ¡Mi comida! Así que ahí Me lo empecé a llevar Piola Mi compañera Me lo metía en una bolsa Y me lo metía en el casillero Por ejemplo Ella terminaba de hacer la cuestión Justo antes de que yo me fuera Ella calculaba Y me lo metía en el casillero Entonces yo lo agarré Y me lo llevaba a mi casa Hasta que después Ya me fui de ese trabajo Pero te juro que con eso Le sacábamos lo que quedaba de raspadito Y hacíamos sanguchitos Hacíamos salsita Con la carcasa Con el hueso Hacíamos sopita El mati El mati lo tengo que bañar Se voló hasta ahora Son como las 2 de la tarde Calculo yo como las 1, 2 La verdad es que yo me levanté Me puse a limpiar acá A ordenar No sé si ven que está todo Bueno, bastante limpio Bastante ordenado Acá necesito que te vayas para acá El mati está saliente de noche Pero ya son las 2 de la tarde Está dormiendo las 8 9, 10, 11, 12, 1, 12, 6, 8 Más ratitos Somos las siestas Amor Amor Voy a cocinar Voy a cocinar Necesito que te encargas del mati Voy a cerrar acá ya Hay que entretenerlo Para que no quiera venir para acá Mi chiquitito Porque acá es más entretenido La mamá está hablando Eso pues Así que De ahí en adelante O sea Ahí aprendí A guardar las carcasas De De pollo Ven por ejemplo Acá tengo una En la misma bolsa que la saqué Ah Y la otra bolsa En la botella En la misma Otro dato que le voy a dar de vida Al tiro del pollo Cuando usted no tenga hielera O usted ponga hielo en una bolsa O sea Agua Agua en una bolsa Y la mete a la hielera Y le va a quedar así Pedazos de Entonces usted pues le hace Y ahí O le hace así con un Con un martillito Y tiene pedazos de hielo Y Lo que tiene que hacer el hielo en bolsa Es que no se pasa el refri No se pasa Olor a refri ¿Han cachado el olor a refri? No sé Por arriba Por algún pedacito de cebolla Después hace el hielo Así con la cubeta Después lo saca mi niña Y después que se toma su bebida Con olor a qué A cebolla Usted invita a gente a su casa Le sirve Y la persona Siente olor a cebolla No le puede decir nada En eso tienen que tener cuidado Y también en Por ejemplo Si usan una cuchara Supongamos con ajo Supongamos que revuelven ajo Y después dejarle ir Y después ahí Aunque limpies Pones un vaso ahí Y el vaso también se va a pasar Así que ojo con eso Porque de verdad que Los vasos y todo eso Queda impregnado En el aroma De ese tipo de cosas Con mi niña Y no es rico Son consejos que te puedo dar Como tu amiga Que youtuber Con solidaridad No sé No sé La palabra Dar Con Rimar Muy bien ¿Cacharon que estuve dos días de vacaciones? Hueón Fue Atroz Comí Hueón Hace mucho que no comía tanto ¿Qué me pasa? No podía parar de comer Aparte que justo vieron Que fuimos al supermercado Compramos Una pataposa Y después con el marce Dijimos ¡Eh! No compramos nada rico Así que nos devolvimos Compramos unos cerealitos Un yogurcito Yogurcito Llegamos chavos Pero cerealitos Hoy nos comimos Todo el cerealito Bueno yo No a todos Pero mi parte de los cerealitos Que son los con azúcar Me los comí todos ¡Eh! Se acabó el yogur Todos los días Primí Un desastre Un desastre De manera de comer Así que Eh Les extrañé Porque cuando hago vivo Cuando no sé Pues bravo video Y todo eso Están en otra Que no tengo ni tiempo De pensar en comer En cambio acá mi niña Estaba viendo la reina del flow Los veía almorzar ¡Pah! Me venía a servir una cosita Los veía No sé Por nada En mi mente Me imaginaba yo ¡Uy! El cerealito ¡Uy! El cerealito Otra vez Mi niña Que terrible Me acordaba que tenía Jamoncito y pancito Hagamos unos pancitos Con jamoncito Y así Y así Así que No Mi niña No me gustaron Las vacaciones Descansé Sí Tengo la cabeza Despejada Me sentía muy cansada Muy extrañamente cansada Yo pienso que me va a llegar también Puede ser Que me vaya a llegar y todo Pero sentía la cabeza Pero sentía la cabeza como cansada ¿Cachai? Que mi niñita Tengo toda una cosa aquí tapada No se puede pasar ¿Me puedo mollar? Sí Váyase nomás No sé si te funciona el agüita Porque adelante a mí no me Ah no Acá no me abrió Pero allá sí funciona Bueno Este calefón funciona siempre Mi mamá está días de días Sin calefón adentro O sea no sin calefón Sin Voy a poner una gota de aceite Mi mamá lleva días de días Sin que le prenda el calefón No le prende Porque es muy poca el agua De verdad que sale muy poca En cambio En este gas que compramos nosotros Es especial para cuando tienes poca agua Costó 214 lucas Pero te juro que nunca más Pasamos un mal rato Así que valió la pena la inversión Valió la pena El último día pasamos en eso Así que como recuerdo Siempre vamos a tener Que existió un IFE Y que nosotros compramos Masecales son ricos Gracias ese IFE Ay mi niña La cucharita siempre hay que ponerle Encima de algo Gracias No decime la mesa Después ahí Se pone todo dióndole Que uno ponga ahí encima Todo con un olorazo Y con un olorazo Este punto Esto voy a ir lavando al cielo Porque acabo de limpiar acá Y no quiero volver a su cepo Mi niña Y voy a ocupar otra tabla A pesar de que la de esta Para cortar la lechuga Que es lo que voy a hacer ahora Voy a ocupar otra tabla Ya No la misma Porque mira Puede existir una pequeña contaminación cruzada No sé Porque usted es lavado No sé Me da hueá La idea es lavar Le puedo decir Pero si tienes una sola La lavas bien Y la usa algo Nunca hay que cortar pollo Y lechuga Con la misma tabla A no ser que No tengas otra La igual La lavas bien Y corta el otro Ya lo voy a dejar ahí nomás A la La cuchilla Oye Estos cuchillos ¿Se acuerdan que me los compré? No sé si me escucho bien Estos cuchillos ¿Se acuerdan que me los compré En los En Iberacia? No Ah en el 675 parece que fue Por ahí En el San Alfonso Me costaron 1600 Venían 4 4 por 4 O sea 400 pesos cada uno Me salió Súper bueno Ayer corté sandía Y sin hacerle la fuerza Al mango Sino que así Le costó Espectacular Por cierto La sandía que elegí yo En el mayorista 10 Un 10 de 10 Más rato Vamos a abrir la otra Y vamos a ver junto con ustedes Cómo se me va a delmarse ya Pero en el mayorista 10 Siempre son buenas Por eso pago 3009 Por una sandía ahí Aparte que voy a pagar auto Dos lucas Nomás que sale el auto Pero igual Ya que voy a subirme a un auto Es más fácil eso Que ir a la feria Y traerla en mi carro ¿Me cacháis? Entonces para mí es un win-win Por eso compré dos Ya Esto se está dorando Ve que miren Cómo se nota que se está dorando Porque por el borde ya está blanco Cuando el borde está blanco Usted lo da vuelta Y ahí lo aliña Porque si no le va a quedar seco Son consejos que te puedo dar Como que youtuber Solidaridad Me escondimento de siempre Mi niña Como es pimienta Tengo que ponerle un cosito a esto Simienchi Sal La sal yo la utilizo Echarla con la mano ¿Sabes? Así la siento Como cuánto va saliendo Orragnes Orragnes Y a Juan Polvo No sé si me escuchan allá Hoy le gustan mis calzas Tengo una disponible para ustedes 4XL Esta misma talla Mi talla está 4XL Si eres más grande que yo Más ancha O... Sí Se va a quedar súper Mi foto mide 128 Y mi cintura Me parece que 108 Me tengo que volver a medir Pero por ahí Entonces Si quieres una de estas calzas Están a 7500 pesos nomás El miércoles mandamos cosas Y hoy día es martes Así que tenéis tiempo Para pedírmela Hoy día es la noche Y te la escribiendo Para mañana miércoles Estoy enamorada Enamorada De estas calzas Te juro que pensé Que no Ya no sean calurosas Pero te juro Que son súper frescas Las amo Y siento que se ven lindas Porque Todas las cosas con rayas Y con cosas así Como que no se se marquen Tanto los bollos de la pierna Los bollos de la guata No sé Es cierto Está ahí Como que no se marquen los bollos Al que no rayas Y estrías Y cosas así Cuando es lisa Se marquen mal las cosas Y una pucha Se ama mucho Pero Se puede evitar mostrar Eso Sentirse más cómoda Y ya me di Y anoche Decí unos fideos cocidos Porque adelante pega Y yo dije Aprovechemos Al pie De hacer altos fideos Para que mañana Estemos libres Libres de eso Mueve las manos Ya Y Otros fideos que me cargan Que son así Los traje para traer algo distinto Pero con los palos No los puedo agarrar Me estresa Pero igual me los como con palos Una cerca mi niña Y ahí vamos a aprovechar Y ahí vamos a aprovechar Este juguito ¿Ven el juguito que salió? Donde desglacé Ya Ahí lo voy a poner así Con las manos Para poder aprovechar De despegarlo Y voy a ver si lo puedo mover así El tener más cantidad De más cantidad de proteína ¿Vos? ¿Cachai? Ya Ahí lo vamos a dejar Fuego bajo Le vamos a echar Un poquitito más de agua Que acá no tengo Lo voy a agarrar Le vamos a echar un poquitito más de agua Para que no se pegue en el fondo Y no perdamos nada De lo delicioso Además eso se va a evaporar Así que no hay problema Y con ese mismo vapor Se va a empezar a calentar el fideo ¿Cachai? Ya Ahí estamos mi niña Ya mi niña Cuando cocine fideo Agarra tu fideo O así come dos días Pero come uno Con salsa Y el otro así Te juro que se siente distinto Ya Lo voy a dejar ahí Vale Oye Debo decir que las lechugas Que compré en el Mayorita 10 Me salieron buenísimas ¡Oh! Mi rey se está congelando No te puedo creer ¡Ay no! ¡Qué pena! Lo voy a bajar un poco Estaba al máximo Está congelando ¡No! Que lo mismo nos pasó con el otro Y ya después Congelaba todo No podía poner nada dentro Ponía un yogur Se me ponía congelado Tengo un congelador nuevo Voy a poner un helado A ver si funciona ¡Ay no! ¡Qué dolor! ¡Ay no! ¡Qué pesar! ¡Ay no! ¡Mire pues! Oiga parche Bueno voy a usar todo lo de arriba Lo voy a lavar Ya vamos a comer Ven y volvemos Yo me estoy sirviendo aquí Porque hace provecho ¿Han comido alguna vez la olla Para no ensuciar un plato? Sí soy Sí soy Cochis abrimos la sandía del Marce Y está ¡Ari Nosa! ¡La está mareo! Así que gané Gané este reto Lo malo que no tengo como mostrarles la La mía La mía Porque nos la comimos En mis vacaciones Así que Eso pues Pero Mira Está comible Está comible Y eso es lo importante Mi niña ¿Quiere un pedazo de sandía? Ya le va a dar agua a la boca Perdón ¿Ve? Ahí se nota Se nota que está Ari Nosa ¿Ve? Está como Pero bueno De que me la voy a comer Me la voy a comer Esta está como amarilla Por fuera ¿Se fijan? Más amarilla ¿O no? ¿Será eso? La otra está más verde Más verde intenso Ya dije ¿Te corto pedacito? Toma ¿Para ti ya sacaste? Sí Ya Ya poche ¿Ustedes se comen la pepa? A mí a veces me da Y a veces no Y a veces sí Y a veces me da por sacársela Pero por lo general me la como Teniendo a Canta Zapata Que es una youtuber Que sigo hace miles de años Miles de años Y de repente sube video Y yo la veo Ya Ya Comimos Tomamos Postre Tomamos postre Comimos postre En la sandía la tengo que ¿Ah? ¿Qué pasa? A ver ¿Cuál es el problema? Amor Esto se acaba de ensuciar Porque yo lavé la loza Antes de empezar a grabar Dejé todo pero impecable Así que ahora te toca a ti Pero necesito que me ayudas A sacar esos canastos ¿Podí? Antes de ir a comprar Esos canastos Necesito ver esa ropa Me tiene chata Cinco minutos Te vamos a ir a sacar los canastos Y de ahí Podí ir a comprar Porque de verdad Que necesito ayuda con eso Me da miedo Porque tengo arañas ¿Cachai? Todo lo que sea Mover cosas Me da miedo Voy a dejar ahí Mi gas Lleno Gas Por si necesitamos Para cambiar ¿Cachai? O sea Acá tengo ¿Cachai? Oye Espérate Esto lo he sacado Me falta sacar Unas decoraciones Soy la peor sacadora De decoraciones De la vida hermano ¿Sí o no hermano? Ya Tengo otro también Otra cosa en mente Que es reparar La puerta del walk Del Sí La que da de De allá Hacia el walking ¿Se entiende? Ahí van todas las cosas navideñas Esa cuestión la quiero sacar De ahí La quiero poner en el walking Porque no quiero ir Bolsos ni nada Pero Marce Todo lo tiras para allá Todo lo tiras para allá ¿Cierto, amor? ¿Qué cosa? Todo lo tiras para allá Todo, todo, todo ¿Qué tiras para allá? El bolso del Álbum de pago La niña, hijo Tú le haces caso a la niña A la niña menor de edad Le haces caso Obvio Más no a tu esposa Ya ¿Hago la cama por mientras primero? Ya Ya Tú ságame las canastas Por favor Ya Ya Yo le voy a dejar un timelapse Del Marce sacando las canastas Presión social Se llama esto Este contenido Se llama Contenido de presión social ¿Qué? ¿Qué? Oh, se ha quedado el gorro Sí, la almendra Se ha quedado la paja Sacar toda la tierra de ahí Porque ella quería hacer Una de corazón Ya Timelapse del Marce sacando las canastas Desde ahora ya Tum, 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 tum Ya, tengo que organizar la ropa porque estamos usando lavando, usando lavando Entonces tenemos que organizar la ropa y tengo que ver bien que vamos a lavar primero que después y todo lo demás Porque quiero deshacerme de toda la ropa que está en el pasillo Que ya llevo muchos días, así que estamos como, vamos usando y se llena un tacho y luego lavamos y así vamos ¿Qué estáis? Eso, así que eso quiero hacer No sé si se ve bien de ahí, no se ve más el fondo Me cambié los pantalones porque cuando bañé el matín se me mojaron todo Ya ¿Y se ve bien? Un poco, ya A ver, este, ah, sí, este lo tengo que lavar, sí, o sí, lo amo, este enterito que es de los que, últimos de Chey Ya, lo amo, lo amo, también lo amo Esto, esto lo pusimos para tratar Una araña con un Chey Una, hija puta, grande Marce, ven Apúrate, 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 apúrate Levanta eso con mucho cuidado Es una araña ahí, sí Se le maté, se le maté, se le maté, se le maté Se le maté, se le maté Se le maté, se le maté Venga Estaba en la sábana Estaba en la sábana Estaba en la sábana Está en la gigante Ah, la hueá, me trae Ahí está Ahí está, ahí está, muéstrasela, muéstrasela, muéstrasela al pochi, muéstrasela al pochi A la pochi, ya Puta Ay, 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 ya, matala, 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 matala A pesar de todo lo que dicen de mí, podemos intentar cantar todos juntos Yo les quería mostrar una arañita, ¿por qué? Contenido novedoso Novedoso, aquí está en la parte Vale, por eso estoy haciendo esto ahora que estás tú acá, ¿cachai? Por eso la idea sería que tú movieras la ropa, ¿podrías mover tú la ropa por eso? Sí, yo, todo el rato Sí, yo, todo el rato ¿Estás cansado de descansar? Oye, estoy muy cansado de descansar Oye, yo no quiero mostrarles con toda nuestra pelea acá, ni nada Así que no hagáis evidentes las cosas, por favor ¿Qué estoy diciendo? ¡Oye! ¡Oye! ¡Qué buen niño! Estoy enojada porque es un tremendo show ahora Y no les quiero contar el show, pero por eso estoy enojada Ya no es que yo sea pesada siempre Estoy enojada nomás ¿Qué? ¡Ya, ya, ya! ¡Curta! ¡Tailab! 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 ¡Sí! No, y viene para acá y empiezo a opinar que está desordenado acá, desordenado acá Toda la mañana limpiando Y haciendo videos para el TikTok y toda la cuestión Y ahora viene acá con que desordenado ¿Ustedes vieron cuando empezó el día? Mira que se cree Está bien, durmió hasta las 2 de la tarde Le respeté el sueño y de ir Se volvió a acostar y se volvió a acostar Entonces, ¿qué me viene aquí? Hacerse el... ¡Ay, mira! Está desordenado acá ¿Qué querís que también? Oye, amo estos pantalones Son delgados Son como yogures, pero delgados Entonces, los amo Los amo ¡Ah, qué rabia! ¡Qué rabia estar así! Hace días que no bloqueaba Y qué rabia estar así Y sentirme con esta rabia adentro ¿Y tú qué te ayudas a la mamá? Igual yo creo que me va a llegar la regla Así que no sé No sé la fecha, pero yo creo Hija, esa Tienes un niño ayudante Hay que llevarla para la lavadora Yo creo que por eso me afecta tanto Siempre me pasa lo mismo Que me afecta todo el doble cuando Cuando me va a llegar Entonces, nada Me pongo más idiota Más con ganas de llorar todo el día Y claro, después pienso No Pero al final no fue nada, ¿cachai? ¡Me pongo! Todo el día lavar losa, cocinar Lavar losa, comer Lavar losa, cocinar Lavar losa, comer Lavar losa, cocinar Lavar losa, comer Entonces, que compro más platos Para lavar una vez al día Como tengo pocos platos Para que no se me acumulen Lavo muchas veces al día Y se ve desordenado Pero bueno El tema del desorden Bueno, es relativo A veces está ordenado A veces está desordenado También, ¿qué importa? No nos vamos a estar Emagrando Porque se desordena la casa Pero sí Me da rabia Cuando el mar se mueve Lo que hago ¡Qué rabia! En la mañana hice unos tiktok Maquillándome Contando un story time Después Por mientras subía eso Me puse acá A lavar la La losa Y a ordenar la cocina Y a limpiar Sí, que botar eso Me puse a limpiar la cocina Y a ordenar Y ahora tengo un dolor Acá arriba No sé si es tres Ojalá que sea tres Qué rabia, güey Ay, qué rabia tengo Ay, no, no quiero No quiero lavar más ¿Qué está? ¿Qué está? Si yo sé Que tú no esperas Los cuatro días Para pelear Pero después igual peleáis Yo estoy idiota Amor Yo no me pongo idiota Porque sí ¿Qué está ahí? ¿Cómo te vayas a devolver Sin nada Porque está ahí con los niños? Si pasaste por afuera En la tienda Donde venden pan ¿Por qué no hay que ir Con las manos vacías Y después volver a salir? Te fui a comprar, amor Sí, da lo mismo Te fui a comprar Como si fuera para mí Me voy a comer yo sola el pan No, es de todo ¿Qué está haciendo mi niño? Mati Me parece que se va a hacer La pared Para que pueda pintar el mati Hola ¿Y qué están los bracitos En la carita de usted? Estoy haciendo arte abstracto En todos lados ¿Dónde hay? Ya Como mantra Me va a llegar No es que odio A mi esposo No me quiero separar Me va a llegar No me quiero separar Me va a llegar No me quiero separar Pues sí Me va a llegar No me quiero separar Ahora sí puedo volver Lloré un poquito Se me pasó un poquito La rabia Pero Tengo que recordar Va a llegar No fue nada grave Me lo voy a tatuar Para que también te acordís tú Cuando me lo veas Nos va a llegar Son las hormonas Son las que están embarazadas también Son las hormonas No quiero separarme Son las hormonas No quiero separarme Son las hormonas No lo quiero alejar De mi vida Son las hormonas No quiero alejar Lo de mi vida Son las hormonas Son las hormonas Uy que fuerte Debería existir una pastilla Bueno No es posible Que cosa activa No Que a uno le quiten Yo siento Te juro Una pena Negra Una pena negra Una rabia O sea no podía quitarme el cuchero Hasta que lloré Y grité Y me lo saqué Y ahí logré Salir de la emoción Que no No podía salir Porque tenía La rabia pegada Porque cuando uno tiene La rabia pegada En el corazón Uno la tiene que sacar Si no Esa rabia Después se transforma En cosas feas Se transforma En cosas feas Y uno después Ahí está mi niña No mi niña Hay que soltar la rabia La pena Aunque sea por hormonas Ya Voy a volver Cuando tenga todo esto Lavado otra vez Y como estoy media Y como estoy media enojada No le puedo Se formarse Coordinar Porque obviamente El día que llega De trabajar En la noche Aunque haya dormido Ocho horas Como que su cuerpo No descansa lo suficiente Porque no voy a hacer cosas Aunque yo duermo tres Literalmente Porque me quedo dormida A veces a las siete Y el mate me despierta A las diez O me quedo dormida A las seis Y el mate me despierta A las nueve Y ahí funciona igual Pero él Dice que no Entonces no le quiero molestar Ahora porque como además Estoy media enojada No le voy a estar pidiendo Voy a lavar la losa Porfa Avíspate Que la casa Tiene que funcionar Entonces al final Me pongo a hacer todo yo No alcanzo a hacer nada No puse a lavar la ropa Al final Yo igual la voy a poner ahora Porque en la noche Igual no está helado Así que Me voy a poner Para que se seque en la noche Un poco Y en la mañana Se termina de secar Con el chorrito mañanero Que le llega ahí al costado Así que Ahora pongo a lavar la losa A la losa Ahora pongo a lavar Y se me acabó la lavasa Ustedes son de lavasa Yo Como siempre digo Desde que un caballero dijo Que era mejor echarle El Quix al agua Y de aquí Sacando Que iba a convenir Mucho más que Mucho más que echarle cada vez Porque uno le echa Un chorro así Cada vez ¿Cierto? Y lo hace ¿Cuánto? Cinco o seis veces Cambia que hago Un, dos, tres Como dos chorros de esos Y hundo mucho más Bueno, ahora eché mucho más Pero eso Y dijo que el caballero Que será la mejor manera De aprovechar el detergente Hasta el máximo Y en verdad No dura todo el detergente Debo decir Ahora estamos comprando Quix Pero cuando comprábamos Del barato También nos duraba cantidad El me entero es El dinam Para la once No sé El Marcel me dijo Que había comprado A ver Vayan conmigo Porque no quiero hablar sola No hay huevos ni tomate ¿Habrá dejado los huevos y tomates A algún otro lado? O están ahí A ver Esperen Una palta chica ¿Compro eso para la once? Marcelo ¿Qué compraste para la once? Una palta Y un cuarto queso La una Estoy chata con el queso Yo le dije huevo y tomate Y compro palta y queso Pero bueno De ahora mismo La cosa es que haya comida ¿No? Eso me tomo más de once Palta con el queso O yo creo que la palta Para vos Y el queso para mañana A la mañana O al revés Porque ahora compramos pan Pensando en mañana A la mañana Igual que Ahora yo tengo La guata retada ¿Se acuerdan que les dije Cuando empecé el video Que ayer me lo comí todo Y ahora No me entraría comida De esa guata Al final Es pura guata Es puro Cuando me estreso Se me cierra la guata Cuando me relajo Se me abre la guata Así que Estresa mi niña Pero flaca O gorda feliz Yo prefiero Me lo deseo ser gorda feliz Te lo juro A estar así Con esta sensación Entre la guata Yo te juro Que es ser gorda feliz Son las hormonas No me quiero divorciar Son las hormonas Son las hormonas No me quiero divorciar Son las hormonas No me quiero divorciar ¿Ya? Son las hormonas Son las hormonas Sigo con rabia Por nada Posso ir Son las hormonas 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 ya pasamos de 1 2 3 4 tachos a 2 y esto lo vamos a lavar ahora así que se va a reducir y mañana terminamos lavar ese espectacular quería lavar la la baldosa limpia la baldosa aprovechando que está aquí estaba el 12 que lavarla con agua caliente ponerle cloro dejarlo en un rato no se puede bueno podemos pasar por arriba para el baño pero no estoy muy idiota no puedo no puedo con mi idiote es no puedo con mi idiote es así que acá hay que agarrar un poco y decimos la cama y usted todavía está pintado todavía estoy pintadio acabamos de terminar el vivo y la comunidad determinó que el marzo tenía que hacer la 11 y día y grabarles vídeo así que la almendra para para ser ya porque yo estoy dando papita muestre las obras de artes que hizo el mati de día miren esta obra de arte es firmada por matías bueno es súper linda súper o sea me muero este otro arte hay otro y ya no está haciendo papá de aquí se está haciendo un un como sea un ¿Dónde estás de la cámara? ¿Ah? Respóngame Estoy haciendo así con la mano, ¿sí? Sí Eso, gracias por haber estado aquí Recuerden que Compartan el video si es que pueden Comenten cualquier cosa Eso, comenten cualquier cosita y activen la campana Para que la avise cuando haya vivo sobre todo Porque esos son así, pero súper locos Cualquier momento, para que estén ahí todos presentes ¡Les amo! ¡Bye!